Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes Luis. Vamos a ver quién más está ya conectados. Buenas tardes. Buenas tardes Catherine. Bessi, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes José, bienvenido. Leonel, buenas tardes y bienvenido también. Ok, Ivonne, bienvenida. Como siempre, ¿verdad? Vamos a esperar un minuto de cortesía para que se conecten los demás compañeros ya que debemos de haber alrededor de 22, 23 conectados. Vamos a esperar un minutito más. Gracias. Muy bien, nuevamente, muy buenas tardes a todos, ¿verdad? Bienvenidos a este día que es la última sesión de la semana, ¿verdad? Y de ahí nos veríamos hasta el día lunes. Esta es la sesión número cuatro y vamos a comenzar, ¿verdad? Por respeto a las personas que ya se encontraban esperando en sala para poder iniciar la sesión. Pues, como ustedes sabrán, ¿verdad? Vamos a tocar un tema. Para los que ya pudieron entrar a la plataforma, se van a dar cuenta que el día de hoy vamos a tocar un tema muy sencillo, pero que a la vez es muy importante que nosotros tomemos conciencia y diferenciemos de uno a otro estos dos elementos que vamos a ver a continuación. El objetivo de la lección de hoy es que al final ustedes sepan analizar y comprender el uso de las referencias en Excel para poder realizar operaciones con fórmulas y o funciones. Este es el objetivo de hoy. Es bien sencillo. Y les traigo también, como les mencionaba, la guía práctica para que ustedes este fin de semana pues puedan ustedes trabajar, divertirse con esos ejercicios de esta semana. Los ejercicios que vienen en la guía son de los de los que hemos estado viendo acá de la función sí, sí anidado, contar puntos sí, sumar puntos sí y lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar viendo, contestando la siguiente pregunta. ¿Qué son las referencias absolutas y las relativas en Excel? Antes de mostrar lo que es las referencias absolutas y relativas de acuerdo a la información que nosotros tenemos en nuestra plataforma y que yo sé que algunos ya han podido observar, quisiera explicar que las las referencias relativas ya las usan ustedes, ¿sí? Ya las usan. Solamente que no no se habían percatado del uso de este tipo de referencias. referencias. En cambio, las referencias absolutas, como su nombre lo indica, son únicas. ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que vamos a tratar, la manera de explicar en esta hora y con los ejemplos que tenemos a disposición. Entonces, decimos que para iniciar debemos comprender que una referencia es una celda o rango de celdas y una referencia de celda es relativa. ¿Sí? Es decir, que cualquier celda que nosotros ocupemos para una fórmula o una función, esta es reconocida como una referencia relativa. ¿Estamos? Cuando usted usa A5 o usa B9 o usa P18, esas son referencias relativas. Es decir, que la referencia es relativa a la ubicación de la celda dentro de un libro de Excel. Que esto permitiría o permitirá a una fórmula encontrar cualquier celda para obtener su valor y así poderla utilizar en las funciones de Excel que estamos ejecutando. ¿Sí? Cuando usted, por ejemplo, hace una fórmula A más A2 más B2, por ejemplo, usted está usando referencias relativas. ¿Sí? Referencias que si yo hago un arrastre hacia abajo y tengo una tabla para complementar, las celdas se van a ver modificadas. Por eso se llaman relativas. ¿Sí? Porque estas podrán variar de acuerdo a si nosotros usamos una fórmula como les decía A2 más B2 ¿Sí? Y en esos valores yo te, en esas celdas yo tengo dos números, por ejemplo, al darle Enter en esas celdas yo voy a tener la suma de esos dos, de esas dos celdas. Vamos a, lo vamos a hacer con un ejemplo si gustan para que no se vayan a, no nos vayamos a, a complicar. ¿Sí? Vamos a, le voy a mostrar en pantalla mi, mi Excel y ustedes me confirman si lo logran ver. Sí, sí se ve. Ya te veo. Gracias. Gracias, Catherine. Gracias, Bessy. Muy bien. Como les decía, vamos a, gracias Luis, vamos a colocar en A2 un valor y en B2 otro valor. ¿Sí? Si en este momento yo abro el signo igual y digo que A2 se sume con B2 estoy usando ¿Qué tipo de referencias? Referencias. Relativa. Correcto, Gabriela. Gracias. Sí, le voy a dar Enter. Mira, entonces en este momento yo tengo la suma de A2 más B2. ¿Sí? Entonces, ¿Qué tal si yo tengo esta tabla con estos números? Si esta es la celda con las fórmulas y yo arrastro, ¿Qué pasa? La fórmula se copia, ¿verdad? La fórmula A2 más B2 se copia pero cuando yo veía la celda que está por debajo de la fórmula que yo hice veo que no es la misma fórmula. ¿Por qué? Porque al hacer el arrastre lo que yo estoy haciendo es diciéndole Excel, escuche, quiero que me evalúe esta fila ya no la fila anterior y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces estamos evaluando los diferentes, las diferentes celdas que están a la par de la fórmula que nosotros estamos generando. ¿Sí? Entonces no sé si esto se logra entender. ¿Sí? Tenemos estos dos valores y aquí se suman pero si yo tengo más valores y yo arrastro esta fórmula ¿Sí? Se van a ver afectadas ya no por la celda por la fila dos sino que en este caso en C3 va a ser la fila tres en C4 va a ser la fila cuatro en C5 va a ser la fila cinco y así sucesivamente. A esto nosotros le llamamos referencias relativas. muy bien Luis a eso vamos estoy explicando como les decía detenidamente lo que es la referencia relativa para que cuando entremos a la absoluta no se vayan a confundir veamos veamos la referencia relativa y es la que nosotros acabamos de ver ¿verdad? es aquella en donde se va a ver afectado en un arrastre el número de la fila cuando arrastramos hacia abajo ¿qué pasa si yo arrastro hacia la derecha? ah entonces la referencia relativa se va a ver afectada no en el número sino en la letra ¿estamos? ¿sí? entonces aquí está la explicación ustedes también lo tienen ahí en en su plataforma ¿verdad? en donde podemos tanto filas como columnas podemos ir modificando y al hacer un arrastre de un valor o de una fórmula esta celda se va a mover se va a mover si lo hacemos hacia abajo el número y si lo hacemos hacia la derecha o hacia la izquierda va a ser la letra de la columna entonces ahí dice que por consiguiente podemos afirmar que las referencias relativas son las predeterminadas por excel o por la hoja de cálculo ¿verdad? ¿sí? es lo que estábamos haciendo en el ejemplo que les mostré anteriormente ¿sí? no sé si hasta ahí estamos bien la referencia relativa son las que podemos tomar de la hoja de cálculo puede ser la celda o un rango de celdas ¿sí? y ya las han utilizado ustedes ¿sí? no sé si hasta acá con la referencia relativa ¿estamos bien? veamos acá en el chat ¿me han contestado? ¿sí? María José ¿estamos bien? ¿todo claro? sí claro muy bien recuérdense que la primera semana es vamos a hacer ahí a ver temas bastante sencillos pero que también nos van a servir para las siguientes semanas ¿verdad? por los contenidos que vamos a ir viendo ahora veamos entonces lo que es la referencia absoluta de por sí la referencia la palabra absoluta ya me dice algo a mí ¿verdad? es una referencia que es inamovible es decir que no se mueve por eso se llama absoluta entonces veamos lo que dice la teoría la referencia absoluta representa dice una dirección específica es decir que siempre hace referencia a la misma celda y por consiguiente no permite que se modifiquen al momento de copiarlas o arrastrarlas ¿verdad? estas no se mueven por eso les decía que son las que conocemos como inamovibles ¿sí? la importancia de estas referencias absolutas es que permanecen fijas y esto es muy bueno a la hora de trabajar con funciones o fórmulas en Excel ¿sí? me voy a mover a la hoja de cálculo sí y vamos a poner un ejemplo sí fíjense bien que a continuación yo voy a colocar fíjense lo que vamos a hacer voy a poner estudiante nota uno veinte por vamos a ponerle treinta y cinco por ciento nota dos le vamos a poner veinticinco por ciento prueba objetiva le vamos a poner el resto ¿sí? serían cuarenta por ciento muy bien vamos a hacerlo bien bonito le vamos a poner José María Juan Julia Pablo Morena etcétera tenemos ahí los estudiantes ¿sí? vamos a hacer bien bonita la tabla esto ustedes ya lo han trabajado ¿verdad? en Excel básico espero se recuerden aquí le vamos a poner ciente nota final ¿sí? espero se visualice bien ¿verdad? la tabla para que podamos hacerlo vamos a poner algunas notas de relleno seis ocho nueve siete cincuenta cuatro cincuenta va a salir bastante mal siete ochenta vamos a poner algunas notas copiadas para que no ¿verdad? no se nos vaya a ayudar entonces vamos a colocar aquí en la prueba objetiva que algunos sacaron buenas notas la mayoría pasó la mayoría pasó con buenas notas ¿verdad? vamos a ver vamos a hacer bien bonito para que usted vea ¿verdad? que la importancia que tiene esto de trabajarse bastante lo que es las referencias vamos a ver lo que es las referencias absolutas muy bien ayúdenme ayúdenme por favor ¿cómo obtengo el treinta y cinco por ciento de la primera nota acá? ¿quién me ayuda? ¿cómo obtengo el treinta y cinco por ciento de este seis? multiplicando el seis por el treinta y cinco por ciento muy bien lo voy a hacer usando las celdas que ya tengo vean seis por el treinta y cinco por ciento vean ¿qué tipo de celdas estoy ocupando aquí? ¿qué tipo de referencias estoy ocupando? relativas correcto Gabriela gracias al darle enter yo obtengo el valor de el primero ¿eh? ¿sí? del seis ¿pero qué pasa si yo arrastro? ¿será que voy a tener valores correctos? no no verdad ¿por qué? en la primera como yo la hice sí está bien ¿pero qué pasa en la siguiente? veamos F2 ah miren la celda donde está el treinta y cinco por ciento se ha movido al 2.1 por eso 8 por 2.1 me da 16.8 pero este no es el no es el treinta y cinco por ciento de 8 entonces estas respuestas están erróneas muy bien ¿cómo hacemos para que esta celda la D3 se convierta en absoluta? para los que ya lo leyeron es muy sencillo digitamos antes del número antes de la letra y antes del número el signo dólar mira y en ese momento estamos haciendo a esta celda D35 absoluta o sea inamovible profe y eso y eso estará será estará bien veamos si funciona vamos a arrastrar la celda que tiene la multiplicación D6 que está en C4 con D3 que es que la hemos convertido una referencia absoluta veamos arrastramos y ahora si vean vamos a aumentar y disminuir decimales para que nos queden así ok entonces veamos que hoy si si yo le doy F2 por ejemplo a esta celda ah miren el D3 no se movió acá tampoco acá tampoco acá tampoco y acá mucho menos si entonces hemos convertido a D3 como referencia absoluta no sé si se logra comprender damas y caballeros están por acá atrás en pantalla muy bien excelente Karina ahí estamos que dicen los demás si todo bien ok ok excelente Edilberto si verdad muy bien ahora necesito que en el chat me escriban la fórmula que debe de ir acá en F4 cuál va a ser la fórmula usando usando ya la referencia absoluta verdad a ver vamos a esperar en el chat quién me da la primera la del 25% recuérdense que hay que iniciar con el signo igual luego colocar la celda a la que queremos evaluar luego agregar el signo de asterisco para la multiplicación muy bien tenemos ya que Rosa puede repetir la fórmula perdón puede repetir la fórmula nuevamente por favor la del 35 Elena si por favor vaya muy bien la del 35 era igual C4 por signo de dólar D signo de dólar 3 vaya Gabriela Katherine ahí nos faltó un signo vamos a ocupar el de Gabriela y el de Rosa que es el mismo veamos veamos le damos enter le vamos a bajar decimales verdad y ahora arrastramos muy bien verdad está correcto si F3 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 y F3 muy bien excelente Katherine Gabriela verdad perdón Gabriela y Rosa Katherine ahí solamente hay que recordar que nos hizo falta verdad el signo de dólar antes del número 3 ok si gracias ok muy bien excelente veo que se ha comprendido verdad cuando y vean que estamos ocupando aquí estamos ocupando en esta fórmula una referencia relativa con una referencia absoluta ¿quién es la referencia relativa en esta celda que tengo seleccionada la E4 correcto E4 es mi celda relativa entonces signo de dólar F signo de dólar 3 es la referencia absoluta muy bien me voy a adelantar por acá con la nota final y vamos a sumar verdad suma la función del 35 del 25 y luego del 40 y este si ya lo podemos arrastrar porque no hay ningún problema muy bien ahora cómo sería la fórmula para el de la prueba objetiva me ayudan por favor cómo sería el de la prueba objetiva señoras y señoras sería igual multiplicando la G4 por la H3 dejando fija H3 muy bien aquí nos estaba contestando la compañera y vamos a colocar la fórmula que hizo Catherine muy bien vamos a darle enter y vemos que sí verdad sí funciona y vamos a arrastrar acá para obtener al final lo que serían las notas de los estudiantes verdad alguna pregunta preguntas preguntas con respecto a esto de las referencias relativas y absolutas se ha entendido muy bien Rosa gracias Catherine excelente recuérdense que gracias Luis recuérdense de que este tema con referencia con referencia perdón a la parte de todo lo que hemos visto anteriormente nosotros correcto muy bien Osiel verdad él nos nos comparte ahí de que es cuando necesitamos usar un valor fijo y que este no se mueva por eso les decía yo siempre uso esa palabra inamovible sí o sea que no se puede mover no hay preguntas con respecto al ejemplo sí ok excelente muy bien entonces vamos ahora verdad revisando siempre lo que es la referencia absoluta vamos a regresar a la presentación sí acá ya ya vimos nosotros ya lo hicimos en la práctica vamos a retomar la teoría para terminar de afianzar verdad que cuando nosotros creemos una referencia absoluta en excel la referencia absoluta será cuando acompañemos con el signo de dólar tanto a la al nombre de la fila como al nombre de la columna o al revés mejor dicho a la a la columna y a la fila así como lo vemos verdad en él en la presentación ahí ahí si queremos ahí si queremos fijar a f2 tenemos que colocarlo como aparece en pantalla signo de dólar f signo de dólar 2 y lo que estamos haciendo es que la celda no se va a poder no va a poder ser movida por decirlo así en cuando nosotros copiemos o arrastremos una fórmula en otras celdas si entonces tenemos un ejemplo que está en el video de la plataforma que los invito a que lo lo visualicen verdad si alguien no tiene acceso al video eh quiero ver si fue ayer a los del grupo de la tarde ok si a los del grupo de la tarde de ayer les compartí los cuatro videos en el grupo de whatsapp entonces se lo voy a compartir se lo voy a compartir también acá a ustedes para que este ustedes puedan eh ver los los diferentes videos verdad si no tienen acceso a lo que es eh la plataforma porque el día de ayer algunos me dijeron de que tenían problemas para ver algunos videos no sé si ustedes acá han tenido inconvenientes con los videos me podrían corroborar ahí por favor entonces ahí les estoy compartiendo los cuatro videos si al grupo de whatsapp por si no pueden ver el video entonces el video cuatro que está ahí explica este ejemplo que estamos viendo acá veamos ok ok salvador gracias entonces todos tienen acceso a los videos verdad espero que sí y el video número cuatro que aparece en el chat verdad gracias gabriela catherine y yesenia por confirmar verdad también a porque grecia dice es del ejercicio de ayer me pregunta grecia permítame vaya este recuérdense que para desarrollar los ejercicios que se encuentran verdad en la plataforma recuérdense que deben de ver el video verdad ahí el video es explica está explicado por completo y explica cada uno de los puntos verdad a mí me corresponde desarrollar verdad algunos ejemplos y de los que están dentro de la plataforma verdad los que ustedes tienen ahí que realizar verdad si gustan lo podemos tratar de revisar mediante el grupo de whatsapp porque como les comento yo tengo que desarrollar un contenido en esta hora y como el día de ayer este creo que no alcanzamos a consultar sobre el ejercicio pues quizás por eso quedó esa duda verdad grecia bueno voy a explicar esto y este es uno de los ejercicios que presenta en el video verdad que ustedes tienen que revisar y está muy sencillo ya está la fórmula verdad ya está la fórmula pero como les digo ustedes no solo van a llegar y van a arrastrar verdad recuerde que usted lo que tiene que hacer ahí es que el precio debe de aparecer debe de multiplicarse con el IVA esto es lo que va a aparecer en la celda de en medio si y acá lo que tiene que aparecer es el total a pagar ok el valor del IVA tendría que ir aquí se tendría que hacer en toda la columna no sé por qué lo han hecho de esa manera pero igual nosotros tenemos acá la celda G5 que es la que nos está sirviendo para como referencia absoluta para el ejemplo vamos a regresar al excel muy bien me confirman si ven la pantalla por favor sí ok gracias como les digo aquí estamos usando una referencia absoluta pero aquí en el ejemplo está algo mal veamos me pueden ayudar ustedes a comprender la tabla cómo sería entonces en este caso veamos cómo ven ustedes esta tabla yo creo que en la segunda columna habría que calcular el monto del IVA y ahí es donde debería ir la fórmula y apagar habría que sumar las dos columnas anteriores correcto correcto david david fue verdad david sí ok gracias david sí correcto verdad ahí la fórmula que está ahí está en un lugar equivocado verdad debería de ir acá entonces tendría que ser igual la celda del precio por el IVA sí y el total a pagar que deberá de ser el precio más el IVA mira estamos entonces aquí lo que usted va a encontrar es esta columna vean ya esta ya va a ser mucho más fácil de resolver pero cuál es la qué es lo que pasa en esta celda porque si yo hago esto ahorita voy a obtener valores erróneos qué debo de hacer vamos a ver vamos a ver José Francisco veamos qué debemos de hacer en este caso caballero pues ahí nada más este insertar la fórmula este de B B perdón C6 multiplicado por G G5 es B5 por G5 sí correcto pero en G5 poner poner los signos de dólar para convertir en absoluta correcto entonces aquí cambiamos signo dólar G signo dólar 5 y la convertimos en absoluta ¿verdad? entonces ya con eso nosotros tenemos que obtener el valor del IVA y el total a pagar no sé si en esta parte se ha comprendido ¿verdad? sí está bien se entiende ok le va a quedar de tarea este este de relativa está bien fácil ¿sí? este de relativa no lo quiero explicar porque si lo explico se quiebra ¿verdad? son dos tablas digámoslo así esta y esta y usted aquí debe realizar una fórmula en cada una y luego solo arrastre ¿verdad? entonces usted me va a decir ahí profe pero eso sí está bien difícil ¿verdad? no ¿verdad? es la es la ¿cómo se llama? el ejercicio de relativa es mucho la más fácil que que hemos visto inclusive esta que yo estaba haciendo acá es bastante simple también ¿verdad? entonces queda de tarea realizar este si hay alguna duda revisemos el video ¿verdad? y vamos a hacer una pequeña pausa permítanme un segundo porque hay una duda con respecto al lo de ayer voy a ver verificar acá era el ejercicio de contar punto sí ¿verdad? a ver quien hizo la pregunta Grecia ¿está por acá Grecia todavía? ¿está por acá Grecia todavía? vamos a ver porque ella tenía la duda de que el día de ayer dice que se hizo la tarea de la plataforma conforme al ejercicio de la suma y conteo en cuanto al segundo ejercicio que aparece en la hoja de Excel ¿cree que me puede explicar mejor? por favor decía por acá ¿verdad? solamente quiero saber si está Grecia si no pues voy a continuar voy a explicar ese ejercicio y este me le avisan ahí de que pueda revisar el video ¿verdad? este video ya conocí en YouTube bueno voy a compartir esa pantalla espero que sea este ¿verdad? espero que sea este y este estaba basado en que el descuento del cliente decía acá iba a estar basado en si era mayorista o no si en la columna tipo de cliente se reflejaba como mayorista entonces se le iba a hacer un descuento del 10% pero como no hay pero si no hay entonces se le colocaba el valor como cero por ejemplo en el caso de la segunda fila decía minorista ¿sí? entonces pero como estamos evaluando mayorista el segundo no aplica si lo arrastro por ejemplo aquí me va a dar cero ¿ok? los siguientes dos que aparecen si se les aplica el 10% del subtotal ¿por qué? porque son mayoristas ¿sí? entonces la función si me dice que si F4 es igual a mayorista ¿verdad? que el valor de H4 que en este caso es el subtotal se multiplique por el 10% caso contrario que me ponga cero en este caso no le va a poner el cero como tal sino que le va a poner un guión eso indica que no hay dinero ¿verdad? no sé si no sé si está Grecia por acá para que o si alguien tuvo algo sí licenciado estoy sí licenciado estoy viendo el ejercicio gracias ok entonces aquí lo vamos a basar la función está basada en si es mayorista o no en la celda de la columna F ¿sí? si cumple con que diga mayorista entonces a este monto del subtotal se le va a aplicar el 10% el 10% de 500.000 es 50.000 ¿verdad? entonces vigenciado dice de que mi duda era porque sí hice hice esa parte del crédito y contado ¿verdad? mi duda es con respecto al en el cuadro de abajo donde dice de que tenemos que contar ¿verdad? pero dice exactamente el promedio de ventas netas y el 30% de esas ventas netas pero lo que no entendí es de dónde lo íbamos a sacar eso exactamente ok bueno como le vuelvo a repetir ¿verdad? para poder realizar este ejercicio había que ver el video porque ahí es donde se explica paso a paso cómo se obtiene el cada uno de esos ítems vaya por ejemplo nosotros acá tenemos un subtotal tenemos un descuento de cliente un descuento de pago y en este de acá se le están restando al subtotal estos dos montos ¿sí? si ustedes lo ven acá H4 es el subtotal se le resta el descuento de cliente y el descuento de pago entonces al final este es el monto total sobre las ventas ¿sí? oh perdón 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 hay un error este es el monto de la venta ¿sí? estamos entonces cuando le dice a usted por ejemplo promedio de ventas netas entonces usted fácilmente lo que va a hacer es poner la función promedio y seleccionar todo todo el subtotal ¿sí? y este es el promedio de la venta ¿sí? voy a terminar este de realizar esta tabla para que nos pueda servir para poder continuar con el ejemplo pero igual esto lo tiene que analizar usted ¿sí? ok pero estamos hablando aquí de que se le hace un descuento ¿sí? pero este sería este el de ventas netas pregunto yo acabo de hacer de este subtotal pero ¿será ese ventas netas? no las ventas netas serían la última columna ya con los descuentos de mayorista y por compra de contado correcto entonces lo que tenemos que hacer acá es un cambio a F2 y arrastramos este para acá ven y le damos enter entonces el promedio de ventas netas es el la suma y división entre 11 de este de estos montos y nos da 400.090 dólares ¿sí? a ver si hay alguna otra pregunta ok gracias Yesenia muy bien ahora dice el 30% de las ventas netas ¿sí? ahora que ya obtuve las ventas netas entonces ahora puedo sacar el 30% mira la venta máxima aquí el aquí hay una cuestión la venta neta máxima aquí usamos otra función Max Max ¿qué me va a devolver? el monto más alto damos enter y aquí está el monto más alto mira fíjense que por eso les hacía mención de que es necesario que ustedes ingresen a ver los videos ¿verdad? porque esto no acuérdense que aquí hay algunas ajá correcto Leonel el monto máximo de la venta neta ¿cuál es el valor de la venta neta? es todo esto pero ¿cuál es el mayor? ¿sí? ok estamos ahora ¿cómo sería el de total de descuentos? ¿sí? ¿cuál sería el total de descuentos? hola hola perdón solo una segunda columna en el 30% de las ventas netas ¿sí? creo que es el 30% de la suma total de las ventas netas ¿creería? no sé sí aquí está a ver es la suma pero es que ese es el promedio sí permítame tiene razón veamos el 30% de las ventas netas entonces hagamos lo siguiente en esta parte de acá muy bien gracias el compañero ahí vamos a sumar ¿verdad? este valor y ahora vamos a pasar el esto para acá aquí estaríamos el 30% de las ventas netas sería este yo por hacerlo aparte ¿verdad? vamos a hacer esto acá porque también lo pude haber hecho aquí en la misma fórmula ¿sí? lo pude haber hecho aquí en la misma fórmula ¿verdad? me vengo aquí y en lugar de 15 a 15 pongo esto y me da lo mismo ¿verdad? sin necesidad de esto ok gracias ahí al compañero ¿verdad? estuvo atento a ver esa diferencia por ahí muy bien vamos a ver ahora cómo sería entonces el total de descuentos aquí está el de descuento del cliente y está el descuento del del pago entonces ¿a qué descuento se estará refiriendo? hasta aquí voy a llegar yo ¿sí? para que ustedes puedan realizar los otros que se encuentran acá y ojo cuando terminen de llenar estos seis creo que son seis sí estos seis celdas estas celdas van a cambiar posiblemente ¿sí? porque estas ya están programadas digámoslo así muy bien el total de descuento va a ser la suma ¿sí? de las celdas de los descuentos ¿sí? sería esto ¿verdad? ok Grecia este no sé si estamos bien por ahí recuerden ¿verdad? de que para poder contestar este esta tabla tienen que revisar el video número tres que les mandé ahí por el grupo de whatsapp ¿verdad? para que ustedes lo puedan contestar sin ningún problema como les digo este yo tengo un cierto tiempo para desarrollar el contenido teórico y presentarle algunos ejemplos y posiblemente algunos ejercicios en algunos momentos si ustedes se han fijado he tomado un ejemplo de los de los videos pero no todos no los dos ¿verdad? para que ustedes tengan uno que otro ejercicio que realicen ustedes solos ¿verdad? pero por eso qué bueno que Grecia ¿verdad? compartió ahí que tenía dudas con respecto a este a este ejercicio ¿verdad? y por favor hay que contestar ¿verdad? estos seis que están acá y fíjense que aquí está por acá una flecha que dice utilice la función contar.si para obtener estos resultados ¿verdad? ¿Sí? ya está ahí contemplado el que usted se va a topar con estas indicaciones ¿sí? por aquí hay que leer también estas referencias ¿verdad? que nos van a ayudar al final de esto usted solamente tendría que borrar esto esto y esto y puede entregarle a la nómina totalmente contestada ¿alguna pregunta? no sé si hay alguna pregunta caballeros damas no hay preguntas ok gracias Katherine entonces terminan ustedes ¿verdad? de realizar estos están acá ¿verdad? la pueden compartir en Captura Rosa por medio del WhatsApp para que yo se lo revise o lo pueden mandar a mi correo ¿verdad? que les entregué el día del primer día para que yo se lo revise y les mande por ahí ya con los comentarios o las sugerencias o si hay algún error ¿verdad? pues se le coloca ahí qué debe de hacer para solventar el error ok ya les voy a dar las indicaciones finales no sé si hay alguna pregunta al respecto del tema sobre el tema anterior del día de ayer ok entonces como ya no hay ninguna pregunta bueno voy a pasar a lo que compete para el día de hoy vamos a cerrar por acá el Excel primeramente este voy a compartirles como les decía verdad eh quiero verificar si lo puedo hacer por acá espero que no lo pueda hacer por acá ok estoy cargando ahorita el cuadernillo de trabajo para este fin de semana mire no es obligación si no es obligación pero si ustedes han venido conmigo trabajando esta semana pues esos ejercicios los van a hacer que en una media hora a 45 minutos si ok él se los he enviado por medio de el grupo perdón por medio de Zoom y también lo van a estar visualizando en estos momentos por medio del WhatsApp si ahí se los acabo de hacer llegar si muy bien ese cuadernillo señores es un cuadernillo de ejercicios si se los voy a presentar por acá eh permítame es este que está acá vean cuadernillo de trabajo para curso de Excel intermedio y aquí está el número uno función sí y aquí está el ejercicio usted debe realizarlo tal como aparece ahí en sus ítems para la función sí les puse dos ejercicios en el primero solo van a usar una función sí y en el segundo van a usar una función sí una función suma y una función promedio para que ustedes vean que se pueden combinar verdad esta está muy divertida espero que la puedan la la realicen ustedes y se diviertan también así como yo la hice luego está el ejercicio de la función cianidada esta solamente es una sí aquí viene la explicación viene nuevamente lo que es cuando es una función cianidada verdad y aquí está el ejercicio sí aquí está ya la función ustedes solamente tienen que desarrollar ok ya con esta llevamos tres luego viene la función sumar punto sí aquí está aquí está el paso a paso aquí no se vayan a confundir ustedes vayan leyendo el paso a paso paso uno paso dos paso tres verdad estas solo son capturas para que ustedes realicen la ejecución del ejercicio paso cuatro y al final les quede algo como esto que está acá sí ahí ya llevamos cuatro y luego está la función contar punto sí verdad que sería un ejercicio nada más vean profe y por qué no nos puso de funciones absolutas y relativas no le voy a poner porque recuérdense que ustedes van a realizar la práctica del video de la sesión de de la sesión de hoy que en este caso sería el de referencias relativas y absolutas sí acá está el video y acá está el excel que pueden descargar para realizar la práctica entonces el cuadernillo como les digo no es obligatorio ok ahora bien pensé que me había salido una pregunta ahora bien para verificar que usted ha realizado los ejercicios les dejo la siguiente tarea esta tarea ya la tienen que tener completa a excepción del ejercicio de hoy enviar por correo electrónico los libros trabajados en la semana al correo que les proporcioné ok si esa es la tarea que tienen hasta el domingo para enviarla fecha de cierre domingo a las 5 pm ok ojo tampoco es obligación pero yo quiero saber cómo han realizado los ejercicios verdad sí correcto les puedo volver a compartir el correo apúntenlo por favor es cmgg 1984 arroba gmail.com con asunto esto es importante con asunto excel intermedio 1-2 pm sí con ese asunto se los voy a recibir o sea los correos que ustedes me van a mandar tienen que venir como donde dice asunto excel intermedio 1-2 pm sí y ahí está el correo al cual ustedes me van a hacer llegar sus ejercicios si me lo van a mandar por favor en la creen carpeta en una carpeta pongan sesión 1 y los ejercicios de la sesión 1 en la carpeta sesión 2 los ejercicios de la sesión 2 y así hasta la sesión 4 que es el día de hoy y los estaré recibiendo a partir de de hoy por la tarde verdad me los pueden hacer llegar solamente me hacen el favor de confirmarme en el grupo de whatsapp que lo van a hacer llegar verdad para este grupo estaría esperando un promedio de 20 a 23 correos electrónicos así que por favor como esos ejercicios ya los tiene hecho solamente ordenenlos los comprime y me los hace llegar a mi correo electrónico con el asunto que les he postreído si no hay ninguna duda si no hay alguna otra pregunta no sé si ha quedado todo claro verdad todo claro licenciado gracias y todo claro gracias ok muy bien muy amables agradezco su participación verdad recuerden que tienen que realizar y visitar la plataforma sé que se los hago de hincapié en todo momento pero es importante que ustedes cumplan con el 100% si es posible de la plataforma verdad acuérdense que aquí estoy yo para poderles ayudar a resolver sus dudas y si hay alguna duda particular por favor háganmela llegar al correo o al whatsapp bueno ha sido un placer haber estado con ustedes pasen feliz tarde y nos estaríamos viendo hasta el día lunes 7 a la 1 m pasen feliz tarde y bendiciones para todos gracias buenas tardes gracias 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 gracias